La leyenda milenaria de hilo rojo La leyenda milenaria de hilo rojo dice que existe un hilo invisible que conecta almas comunes, almas gemelas. Esta leyenda justifica aquello de las almas gemelas y dice la leyenda básicamente que ese hilo conecta, se puede estirar, se puede torcer, se le puede dar la vuelta, pero jamás se rompe. Bien, pues hoy vengo a contarles una historia de un hilo rojo relacionado con la diabetes. Quizás deberíamos teñir ese hilo rojo de azul que es el color de la diabetes. Es la historia de dos almas gemelas, la de Pepe Costa Gil y Juan Carlos Barriere. Con ella les dejo. ¡Gracias! 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 En 1964, Juan, o J.C., comenzó a tocar la batería. Ahí integraba ese grupo de jóvenes que hacía rock allá en Belizo, cerca de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Un buen día, por 1974, Juan se dio cuenta que algo no andaba bien en su cuerpo. Comenzó a orinar mucho, tenía una sed desesperante, comía desaforadamente y lo mismo adelgazaba, perdía peso. Consultó en ese momento a alguien para que lo asistiera por su problema y le dijo que tenía el páncreas aragán y que le iba a dar pastillas para mejorar este asunto en donde tenía el azúcar alta, tenía diabetes. Así que Juan, con su pasión por la música, fue haciendo otros grupos y cuando aquí, tocando con Cien Fuegos, con su nuevo grupo de rock, decidieron, como tantos grupos en Argentina, ir a hacer sus recitales por la costa. Y la verdad que Juan no se sentía bien, es más, se sentía mal, a pesar de las pastillas que le habían dado. Y eso hizo que su fuerza, su energía, esta manera vital de vivir, fuera igual a tocar rock en la costa. Así que se fue con sus amigos y, lamentablemente, un buen día se sintió tan mal que tuvieron que volver a traer, haber hizo un buen día, realmente en situación crítica. Bueno, yo en 1964 empecé a tocar la batería. Al mismo tiempo que un joven aquí de San Luis, de 17 años, viajó a La Plata para estudiar medicina. Se recibió muy rápido, a los 23 años, ya se recibió. Y a los 27 años, le dieron el título de, a ver, endocrinólogo y nutricionista. O sea, muy capo el tipo. Pero ahí no termina la cosa, porque en el 74, cuando a mí se me declara la diabetes, el doctor viaja a Estados Unidos con una beca y participa en lo que fue toda la creación de la bomba de insulina apta para el tratamiento de la diabetes. Es una eminencia. Esta persona que ustedes ven aquí, creo que debe ser una de las personas que más sabe de esta cuestión. Y nada, a mí me honra ser su paciente y su amigo, ¿no? La verdad es que el día que nos conocimos, jamás lo voy a poder olvidar. Es verdad, Juan. Y no lo puedo olvidar porque, ¿sabés que la manera de vivir de un joven que recién se recibía de médico o tenía poco tiempo, era Sarváreas? Y ahí nace el hilo rojo, porque de verdad, en 1975, estaba, como siempre yo leyendo, y leyendo sobre qué, sobre diabetes, en la Guardia, un caluroso verano del 75. Y de repente entran los practicantes de la Guardia gritando, Pepe, Pepe, entró un muchacho en coma, vení, así que me calcé los mocacines rápido, salí corriendo. Y cuando abrí la puerta, vi que habían traído a ese joven en la caja de una camioneta, lo habían traído recostado sobre una cobija, una colcha, y estaba sobre la camilla. Y solo abrí la puerta para percibir rápidamente el aroma, el olor que es característico de la acetona, que es como si fuera una cava, dirían los españoles, una cila, un olor dulzón. Y ver ese joven sobre la camilla, que respiraba con dificultad, tragaba el aire, se quedaba, se volvía a quedar, era característico, y empecé a los gritos. Llámen a Héctor, llámen al laboratorio, muchachos, tiene una cetoacidosis diabética, está en coma diabético, cacho, andá a buscar suero, Juan, por favor, busca insulina, traigan la jeringa que encuentre, si hay jeringa y insulina, y si no hay, no importa la jeringa que tengamos. Me senté al lado de él, vino Héctor del laboratorio, Juan, te sacó sangre, yo me trajeron el suero, enganché esas venas enormes que tenías, pero estaban colapsadas en ese momento, te puse el suero, y de verdad, tomamos sangre, y fíjense lo que soy, lo que era en aquel momento. Héctor tardó 40 minutos en hacer la glucemia. Yo no me acuerdo nada de eso. La verdad, no me acuerdo nada. ¿Cómo te vas a acordar si yo estaba sentado a lo tuyo, y vos estabas ahí, desparramado, y además... ¿Sabés que me acuerdo de eso? ¿Qué te acordás? Que cuando desperté había una persona de bigotes, que me decía... ¿Estás bien? Hola, hola, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo con la lengua toda pegoteada, porque deshidratado, tenía la lengua pegoteada, no podía ni casi ni hablar. Se le dijo, sí, sí, entonces agarró inmediatamente, agarró y llamó a los del laboratorio para que me volvieran a hacer estudios. Y la verdad que no sé cuántas horas pasé sentado a lo de Juan. Esa es la verdad. No sé si pasaron dos, tres, cuatro horas. Y en ese momento no había recursos. Otros que seguirlo con la clínica. Su respiración se había tranquilizado y el pulso seguía rápido. Y es lo que dice Juan, es verdad. De repente abrió los ojos y yo me le abalancé encima y dije, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le dije, Juan, estamos mejor. No sabía que se llamaba Juan. Perdón, le digo yo ahora, Juan. Estás mejor, estás mejor. Y de verdad me volví a sentar al lado de él y fue muchas horas. Es muy especial esta la narración porque tiene que ver con mucha historia. Esta eminencia, estas personas que para mí es una eminencia, aparte de ser mi amigo, en el momento de participar en lo que fue la creación de la bomba de insulina en Estados Unidos, cuando vuelve, cuando vuelve, a ver, me pasó un montón de cosas que traía, un maletín de novedades, entre las cuales era que había que usar tiritas para medir el azúcar en sangre y había que, por ejemplo, hacer insulina cristalina para poder comer. Es muy especial todo esto que estamos contando porque es para tomar conciencia de todo el desarrollo de lo que fue la primera etapa de todo esto. Y, bueno, yo apliqué esa metodología que él me enseñó, ¿no? Pero, en un momento dado, cuando él llega con la novedad de que había bombas de insulina que acá en Argentina no se conocían, había mucha gente que tiraba en contra de esta información. Y yo tuve la suerte de que en nuestras charlas, aparte de que él me enseñó cómo dosificar la insulina, cómo comer, qué cantidad comer, en realidad le veo la vida. Y cuando llegó el momento de la bomba de insulina, conseguimos de alguna forma colocarme una bomba. Y ahí me cambió la vida porque seguí tocando, seguí trabajando con muchas bandas y la pasé bárbaro con esa bomba de insulina. Una de las cosas que ustedes van a disfrutar es que Juan, nada más y nada menos, en el 77, antes de ponerle su bomba de insulina y cuando nosotros entre los dos aprendimos, cada uno es experto en cada cosa. Él era experto en su diabetes, yo era experto en diabetes general. Y entonces, era casi malgada porque le di dos inyecciones de insulina en EPH, así se llamaba la insulina larga. Y así Juan siguió su carrera artística, nada más y nada menos. Mirá, Juan, lo que tenés ahí. Ah, la Rolling Stone. En 1977, Juan integró, nada más y nada menos, para quien vea en el mundo, uno de los grupos de rock que sigue siendo emblema, y es de culto en la Argentina, que se llama Los Redonditos de Ricota. Juan fue el baterista de Los Redonditos de Ricota. Así que, acá lo tienen, acá van a ver ustedes algo, ahí lo tienen, con Los Redondos, tocando con su diabetes, y por favor no dejen de ver esto, porque tiene que ver con Juan. Juan, quiero que observen, ahí abajo de negro está su vieja bomba de insulina, él siguió tocando. Esa bomba fue la primera bomba que Pepe trabajó en lo que fue el diseño de esta bomba en Estados Unidos. Esta fue la primera bomba acá. Yo ya... Así que mi diabetes lo detuvo, ni me detuvo a mí tampoco. Por eso hoy, de verdad, ese es el hilo rojo. Ese parece una paradoja que dos personas en la vida se hayan unido por algo que es una afección. Y la medicina es así, une a las personas casualmente a través de una afección. Y hoy, esta tremenda amistad que tenemos Juan y yo aquí, siendo yo docente muy jovencito, y yo le digo, ¿qué energía tenés? Y qué sabés decirme a mí. Esa energía tiene él. O sea, a ver, es profesor de universidad, viaja por todo el mundo, da conferencias en todos lados. La polenta la tiene él. Yo soy un... A ver, soy un resultado del trabajo de él. Realmente es así. Juan, ¿saben qué me dicen sus amigos? ¿Saben qué me dicen sus amigos? Los dos tenemos 73 años. ¿Saben qué me dicen sus amigos? Cuando ensayamos con Juan, Juan sigue tocando. No puede ser que le pegue a los parches dos horas y media. Nosotros estamos muertos. Y este viejo sigue tocando y nos dice cómo hacerlo. Sí, hace 40 años que nos une la diabetes, el afecto y la música. Porque es adicto a la música, como yo, y somos realmente de observar el arte en todos los aspectos, en todas las ramas. Y eso a mí me da mucho placer y me gusta compartirlo, a pesar de que es mi médico. Y cuando hablamos de diabetes, yo me rijo exactamente lo que él me dice. O sea, no bromeamos, no hay bromas cuando se habla de la falencia de la diabetes. Todas las complicaciones de diabetes hay que tenerlas en cuenta y hay que llevarlas a cabo, según el médico que lo atienda, al paciente. Y hay que darle bola, como digo yo. Entonces, yo tuve la suerte de encontrarme en mi camino a esta persona que, de alguna forma, él se convirtió en médico como yo me convertí en músico. Y van pasando los años y seguimos unidos por esas tres cosas que les dije. La diabetes, el afecto y la música. Gracias. Gracias. Y a escuchar, a escuchar lo que dice el médico. Cuando se tiene que ser médico y paciente, lo somos. Cuando tenemos que ser amigo, somos amigos. Gracias mucho. Yo también. Gracias. 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 Gracias.